hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un dominguito más aquí en el búnker de charlie ábrego porque hoy estamos de verdad de manteles largos se me pone hasta la piel chinita porque soy muy sensible inesperadamente me llegó un gran amigo de verdad un gran amigo que lo quiero mucho ahorita se los voy a presentar pero primero quiero darle las gracias a toda la gente que ya se suscribió al canal que ya le picó la campanita y que ya platicó del búnker de charlie abrigo a todo mundo para que se metan y vean las historias muchísimas gracias a la gente que me sigue en instagram estoy como charlie abrigo en tiktok también estoy como charlie abrigo sígueme y te sigo a toda la gente que está escuchando mi música en spotify y en itunes también estoy como charlie abrigo muchísimas gracias a todos ustedes y ahora sí vamos a arrancar porque ya me muero de ganas por presentárselos a mi amigo eusebio cortez hola charlie más conocido como el chivo hermanito de verdad mira soy muy sensible y me da muchísimo gusto volverte a ver sí igualmente bueno pues ya nos habíamos visto innumerables veces antes con las agrupaciones a las que pertenecíamos recuerdo y luego hicimos esa gira de este exploración grupera que también estuvimos compartiendo muy buenos tiempos te acuerdas muchísimas gracias chico gracias por estar aquí pues prácticamente llegaste a visitar de buena fe de buena gana después de todo este de toda esta gira que hicieron que ahorita vamos a platicar te agradezco en el alma hermano al contrario vamos a empezar por el principio porque la historia ya la conocemos ya la conocemos este pero quiero que me cuentes porque te debo de confesar que yo no era de las personas que yo no creía que se iba a dar la reencuentro de los buquis platícanos cuáles fueron los cimientos de esta de este reencuentro pues se basó básicamente en un documental que estaban haciendo y en este documental pues este se invitó cada uno de los personajes que conforman el grupo los buquis a expresarse libremente sin ningún tapujo sin nada y este y cuál era su sentir acerca de sus demás compañeros entonces cada uno se agarró este ah pues por cierto yo andaba ocupado no ahora sí que con el más sacando el pan de cada día no también sí este y yo la verdad este me era un poquito molesto las llamadas que me estaban haciendo yo o sea no quién te hablaba pues un personaje de ahí de de morelia un muchacho de morelia que es el que estaba conduciendo la o estaba con la autorización de marco antonio pues con la autorización pues más bien era una compañía independiente que estaba haciendo esto sí así me lo planteó entonces este al parecer mis ex compañeros ya también ya ya todos se habían tenido su su parte no en este documental y nada más estaban esperando que yo terminara o que me decidiera perdón para darles el luz verde y pues me habló mi compadre roberto y una persona que nos apoyó mucho el señor francisco mejor conocido como paco camarena que era el dueño del del río nilo en guadalajara dijo oye pues ya por favor mira este no están esperando que tú pues des tu parte porque ya están armando este documental y es pues tú eres una persona que también interveniste y la gente te conoce por favor ayúdanos y ya bueno nos nos pusimos de acuerdo y y se hizo el mi parte del documental y tengo entendido que pues marco antonio estuvo escuchando los el sentir de cada uno este nuestro pensar nuestro manera de compartir las experiencias que habíamos tenido como bukis no y en un momento dado pues este eso esto fue lo que le dio el pie no o sea inclusive mucha gente ha habido mucha gente que por años le está diciendo oye considera el reencuentro considera el reencuentro entonces a raíz de que él escuchó todas estas experiencias y sentires y pensares que tenemos cada uno de nosotros fue lo que le dio a él pues como el chispazo divino no y dijo sí vamos a hacer y les dio un tiempo límite a las personas que estaban organizando que fue bien relámpago todo esto no yo creo que ha sido una época de aprendizaje el creo que el último los últimos shows han sido es una recopilación de experiencias de aprender tanto los de la parte técnica como la parte de talento que es pues la componemos nosotros y todo lo demás no y ha sido un una serie de estarnos comunicando ahí es cuando naces todo esa historia exacto quien te habla a ti para para reunirse en el estudio de marco antonio solís en la ciudad de méxico este sí me habla me habla este el señor crón y el señor este el señor éctor crón y el señor bodanovic que es originario de de argentina y cuál era la idea chivito de esa reunión pues era solamente este cerrar un 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 show que marco antonio iba a poner como un streaming si me acuerdo que se llama bohemia en pandemia si y el cierre iba a ser bukis nada más si haciendo un tema y como pues a ver qué pasa no había en ese entonces no existía la palabra reencuentro no 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 se juntaron en el estudio para reencontar reencontrarnos cotorrearla y ver qué onda no nada más nada más en ese día grabaron la canción de tu cárcel tu cárcel que les dijeron a sabes que vamos a echarnos el el jammy no el palomazo y grabaron y grabamos el videito no había compromiso no no hasta ese momento no existía nada no no existía nada el compromiso era cerrar el streaming de marco antonio solís con la canción de tu cárcel tu cárcel exacto nada más nada más era todo era todo y ahí murió y ahí murió y pero en el mayo ya este pues no nos llamaron que ya había pues que marco había había accedido a que se hiciera el reencuentro vería la respuesta del público sí exacto y eso lo motivó sí pues es que imagínate mucha gente ha estado esperando ese momento fielmente por 25 años pues los el grupo bueno yo 26 años porque un año antes de que el grupo de los buques se divulgó si lo hubiera sí como tú bien sabes y estaba tú ya había salido sí sí pero digo y no lo digo ni con dolor ni con pesar o sea así es como un hecho punto como un hecho este y bueno se da esto y y padre no porque ya nos empezamos a empezamos a mirarnos en la casa de roberto con una lista perdón que te interrumpa terminó en el streaming y cada quien para su casa en ese momento no había nada no no había nada no quien quien le dio seguimiento días después imagino mira roberto y marco antonio se comunicaban mucho ok y entonces ya le dijo dijo marco oye este pues ve juntando los muchachos porque vamos vamos a este vamos a hacer algo sí sí y empezamos nosotros de hecho pues antes de que ya nos juntáramos propiamente con marco antonio y nosotros teníamos como dos meses que habíamos estado macheteando una lista que ya teníamos sí porque ahora pues estamos estamos este trabajando en otro formato más más como una obra de teatro como como un espectáculo ya que lleva a cierta sincronía por así decirlo no la conferencia ya cuando la hicieron en en los ángeles ya se habían reunido con con marco antonio feliz y habían platicado de todo este rollo si ya entonces ya se ya estaba ya era un hecho ya era un hecho inclusive ya pues la la compañía que se llama la compañía se que es la que la corporación que está haciendo los eventos si poniendo junto al grupo fue la que ya nos dijo pues lo van a visitar por ahí nuestros contadores y las personas que les van a hacer firmar un acuerdo de trabajo sí y ya se firmó y se hizo y y pues esto que crees tú que ha llegado primeramente a marco antonio solís a tomar la decisión de hacer estos conciertos pues yo creo que la gente ya lo esperaba no y la nostalgia que nosotros sentíamos también o sea esa espera que pues que nosotros no yo yo algo la vez le sugerí no pero nunca forma forzamos nada yo creo que esto se dio de una manera natural y es lo que mejor pasa no cuando las cosas no se forzan cuando las cosas cuando él conoce el corazón nuestro corazón a través de la entrevista y él mira que nosotros pues estamos en buena predisposición y que es posible hacer algo bien y en armonía no todo se dio con la obra y caridad de dios exacto todo fue padre exacto así así entonces yo creo que pues marco antonio pues no como dijo pero sánchez dijo una fase pues marco antonio se dignó pues voltear a vernos ver que estábamos en buena disposición y que estábamos en buenos términos y que queríamos hacerlo no que ahora la otra parte es también que ustedes hayan aceptado exacto sí sí porque si faltaba un elemento ya no era ya no lo mismo sí es más incluso era muy probable que no lo hicieran porque no era completo el cuadro exactamente y en un principio no estaba incluido pepe guadarrama exacto en el primer show en el primer perdón en el primer vídeo que se liberó al público pues no no estaba porque por qué por qué motivo no estaba él pues no sé yo creo que yo creo que la compañía que está que nos puso juntos pues no miró no miró la necesidad de que fuéramos o no no miró que por ejemplo en la película que hicimos juntos pues ya nos habían dado como ya era la gente nos identificaba más por nombre por lo que hacíamos y por nuestro carácter no nuestra nuestra manera de ser nuestra personalidad entonces como que yo creo que no lo habían considerado tan seriamente no o no estaban tan empapados de lo que hasta dónde había llegado la imagen de cada uno no sí entonces cuando vieron este la película se dieron cuenta que pues sí sí falta falta pepe y la verdad pues viene porque pepe pues complementa mucho con voces con el saxofón y con roberto guadarrama pues se apoyan mucho con los teclados entonces él tiene que estar no oye chivito y qué experiencia que sentiste tú el estar en esos escenarios porque aunque hemos estado en los mejores escenarios de digamos de méxico de centroamérica y de eeuu eso que pusieron ustedes era un monstruo si no bueno esa cosa sí este bueno de hecho tuvimos un ensayo con más con una parcialidad del equipo no imaginábamos que iba a estar tan 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 así tan monstruoso no hay un señor que es el tombo que es es también sudamericano que él este fue el que quiso poner este espectáculo a la altura o o más arriba de lo que es un espectáculo inglés no estamos hablando a la altura de unos rolling stones no sí y entonces este él pues se encargó de poner todo esto junto también se le pidieron que que como habíamos usado este equipo jbl se quería usar el mismo equipo a lo mejor ya actualizado no sí pero querían ese mismo feel ese mismo que la gente experimentara lo mismo y si fue un monstruo de hecho nosotros pues cuando estamos tocando pues estamos metidos en hacer nuestra parte y si vimos las luces y vemos lo que está pasando sí pero cuando vemos de frente lo que está tomando las cámaras wow eso es es increíble cuántos ensayos previos antes de presentarse por primera vez tuvieron con marco tuvimos como siete como siete donde en eeuu en los ángeles sí allá en la panela este del del ahí por donde está calabazas hay un estudio fue fue algo también lo manejaron muy privado verdad también sí hubo algo de confiabilidad así sí nosotros no podíamos de hecho ahorita yo nada más lo que lo que se ha publicado lo puedo revelar porque sí totalmente si hay hay un acuerdo de confidencialidad muy fuerte que y hay una sanción de hecho si se viola el acuerdo entonces este porque pues porque le tenemos más que nada respeto al público no totalmente y que lo que y que lo que el público lo reciba lo reciba de primera mano no como siendo ya así como chismeado mosqueado oye oye chivito lo te quiero felicitar porque lo armaron muy bien sí o sea yo me imagino que ni tú te lo esperabas no verdad yo no yo no creía que se fueron a encontrar y bravo de verdad me da muchísimas muchísimo gusto pero aparte se presentaron los lugarcitos no no en cantinita no 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 se fue le tiraron hermano a nivel mundial sí porque la corporación que 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 tomó el grupo pues tenía un una visión internacional la visión que fuera sin precedentes y que tal vez quedara marcado en la historia de la música algo que tal vez no otra otra no sé habrá agrupaciones que lo van a repetir o que lo van a volver a hacer igual no pero que fuera como creo que algo que definió el grupo es que de alguna manera había cierta influencia nuestra hacia otros grupos no no quiere decir que seamos como porque también nos dijeron no o sea no ustedes ya son dioses no después de los tocadas que hicimos no 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 somos dioses somos humanos y tenemos la fortuna de que lo que tocamos se produce una sinergia se produce un una fuerza conjunta que pues es algo inexplicable yo no no tengo palabras no sé pero si el monstruo que se produjo en la producción en luces en vestuario todo lo que dio por a pie que esto hiciera es algo muy especial es algo muy muy padre muy único hablando de vestuario más o menos le dieron el toque como cuando se vestían hace 25 años exacto más le dieron ese ese matiz exacto sí o sea se regresaron 25 años atrás pero también se quedaron 25 años adelante con toda esa modernidad pero sabíamos que eran los buquis incluso al ver los vestidos este y marco con su con su aquí su su de dimite y todo lo algo espectacular o sea si te cae siete ya te cayó el 20 de todo eso pues pues si no o sea te digo porque uno está atrás es que bueno yo he visto algunos de los conciertos pero este pues más bien para mí mira yo creo que para mí es el primer el primer este beneficiado fue el público que esperó tanto totalmente el público fiel que esperó tanto tiempo y yo era lo que quería yo quería que el público disfrutar eso y pues qué padre que se dio chiquito se grabó todo hay hay cosas que vienen se grabó todo lo que todo desde vídeo audio todo estaba grabado oye y se grababan también cuando llegaban y cuando atrás y cuando el camerino y todos los detalles muchas cosas es inclusive este cuando hasta se hacían oraciones porque marco muchas veces presidía estas oraciones a mi algo la vez me dieron la oportunidad de de mi ronco pecho expresar algo de mi de mi fe en el señor sí y pero todo todo está grabado y qué bueno no porque van a sacar algún dvd no es que es parte de no sé yo lo ignoro ok sí está grabado todo y y ahí se ahí se durará vienen buenas sorpresas yo me imagino que deben de venir buenas sorpresas sí entonces yo le corto el dato que los ejecutivos decidir qué se va a hacer con ese material oye chivito hicieron nueve conciertos espectaculares por eeuu tienen planeado hacer algo más o ahí murió este sé que un un empresario mexicano ya dio un adelanto bastante jugoso y que va a haber también este presentaciones en méxico pero todavía no sabemos ni dónde ni cuándo no sabe ha llamado para ir a españa ha llamado para ir inclusive no sé qué vamos a hacer allá pero que ya está en alemania en serio sí hay amados medios así que dices bueno qué vamos a hacer hacer dime si o no van a morelia me supongo que sí me supongo que voy a ir hermano hay que ir con que morelia la base de ahí me supongo que morelia tiene que estar incluido yo creo que sí bueno porque pues ha sido también casa ahí de marco antónio solís no porque va marco ahora en creo que en diciembre ya son dos cosas muy distintas saber el show de marco y ver el show de buquis ese hombre se tiene que cambiar de chip porque son dos cosas distintas son dos cosas distintas o sea canta unas canciones allá y otras canciones acá sí bueno porque yo he hecho carrera como solista oye cómo hicieron la lista de las canciones como escogieron la lista chivito pues muchas muchas este las manejamos con el grupo de los mismos muchas de las canciones y muchas no pero este pues ahí marco fue el que con en compendio con roberto los dos se se unificaron para para poner y tú te la sabías de memoria de toda la vida no tuviste ninguna alguna si las tuve que sí porque pues las algunas pasaditas sí sí pero bueno al final como tuvimos tiempo y buenos ensayos se todo se coordinó se sincronizó que padre chivo me da a mí me da muchísimo gusto sentirlos y verlos no no en vivo pero pero por medio de los medios que pudimos verlos a esas esas canciones tan bonitas que nos hicieron regresar 25 años es algo de verdad tan grande hermano hoy chivito que estabas haciendo antes de recibir el llamado de los buques que hacía que era de tu vida pues yo estuve haciendo este uber y estuve haciendo una otra otra aplicación que se llama lyft l-i-y-f-t y instacart que en instacart este tú le es el mandado a las gentes la gente que sí estabas haciendo eso sí pues no tiene nada de no 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 al contrario al contrario sí hay que buscar la forma de vivir no y además pues buenas satisfacciones tuve la oportunidad de ayudar a gente invidente gente con pues con problemas de salud serios y es padre fíjate porque pues te sientes útil te sientes que le estás cooperando para su vida no pues andabas trabajando de uber en los ángeles pues en donde hay zonas yo vivo en la zona del desierto alto vivo cerca de victor vio si en mi ciudad se llama esperia si entonces me bajaba rancho coca monga y a veces hasta ontario para para tener un poquito más de clientela porque ahí en el desierto pues las las corridas son muy largas y luego te quedas mucho así parado por por un tiempecillo sí y en cambio si te bajas a donde es más densa la población hay más hay más demanda y estás ocupado pues todo el tiempo te cambió la vida después de esto te cambió la vida sí bueno adiós gracias ahora este yo digo ahora puedo vivir ya como como artista no como músico ya le echas mantequita ahora sí a los guíos ya comemos con manteca o sea no si ha habido bendición dime sinceramente sin hablar de cifras les fue bien les está yendo bien a ti personalmente a mí sí a mí sí a mí sí de manera que pues ahorita en mi vida afortunadamente el dinero no es su problema no en serio tampoco lo tengo para tirarlo no sí 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 pero pero sí sí este o sea si les pagaron si les pagaron los pagaron bien les pagaron muy bien o sea dinero que tú no te imaginabas sí ganar el resto de la vida digamos en lo que venías haciendo sí bueno claro en digo ni 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 con los mismos ni con los proyectos porque no no las cosas no funcionaron igual exacto exacto a todos los fue muy bien nos ha ido bien sí nos porque yo supe que joel pues está mal de los riñones nunca lo hemos tocado el tema pero pero él necesitaba también dinero no pues sí la o sea ese tipo de enfermedad te termina mucho el tu dinero no porque si es está ahorita está sobreviviendo con diálisis y por cierto pues le quiero dar un agradecimiento y un reconocimiento porque de todos yo creo que fue el que más trabajó porque pues cuando uno está normal pues tu cuerpo te funciona normal pero cuando tienes una deficiencia se pone la cosa más difícil sí y yo para mí pues es le digo yo pues es como mi héroe no porque la verdad yo cuando lo veo a mí bailando a la par conmigo y haciendo los pasos que hacemos todo el tiempo digo ay pues no sé cómo él lo está sintiendo no pero está entregándose o sea está está grave la situación de la enfermedad sí bueno pero hay solución de hecho ya este pues para estos tiempos a lo mejor ya a lo mejor ya está cuenta con hay un hay un donante que es su sobrino que ya nada más es en estos días ya están por hacerle un trasplante digamos que lo que yo el 21 ya no hay más gira por lo pronto eso es no yo 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 creo que este ya que el 21 ya faltan un par de meses si estamos estamos pensando que tal vez para para febrero mediados de febrero se van a reír y ya fue el juez ya estará bien para yo creo con todo el corazón que sí ya va a estar como nuevo como nuevo como nuevo sí como nuevo sí hoy chupito te hicieron un bajo para la gira sí este mi técnico se llama roque bati originario de belice sí y él es laudero ya de años le hizo de hecho bajos a los tigres del norte a los yonix con las figuras no le dices un tigre para los tigres del norte les hizo una un águila para para los yonix sí y ese y es una persona que mucha inteligencia es una persona muy también muy accesible toca tremendamente yo creo que yo toco un 30 por ciento de lo que él toca en serio sí es un es una persona es un genio eres de los bajistas de la onda grupera de los que tienen más nivel sinceramente pues sí pero pero hay gente que tiene mucha capacidad te lo llevaste como técnico sí me lo llevé como técnico te lo llevaste como técnico o sea la empresa les ponía un técnico ahí que estuviera especializado con ustedes exactamente nos daban chance de poner uno de la familia que estuviera muy cercano porque también acuérdate que ahorita pues todavía la pandemia no se está acabando todavía no sé cuándo vaya a salir este programa pero hasta hoy día sigue habiendo víctimas sin gente que cae en las garras de kobe no del kobe 19 y sus variantes no y yo pues este pues yo pienso que sí hay que tener cuidado marco está un poco delicado pero no tiene nada que ver con eso verdad marco o es falso no marco es una persona muy sana él se cuida no no ya se hubiera sabido ya no se hubieran dicho algo no él está muy bien él está bien ya lo ya lo han querido matar dos veces por medio de las noticias no anunciando que ya está muerto y que no sé qué sí no es puro amarillismo es él está muy bien la gente anda queriendo hacer noticias de lo que no existe sí sí vamos a entrar a una parte difícil te voy a hacer una persona te voy a hacer una pregunta complicada de un rumor muy fuerte tú sabes si me la contestas con toda sinceridad o no qué tan cierto es que hay una demanda para ti para pedro y para joel de parte de universal y una persona que los tenía firmados con bks sí sí es cierto sí es cierto este de hecho ayer recibí un comunicado de mi abogado donde diciendo que ya llegaron a lo que se conoce en eeuu es como un settlement que es eso es un acuerdo antes de llegar a un acuerdo antes de llegar al litigio a la corte y eso o sea ya quedó porque pues esta persona pretendía cosas que pues para él son justas pero yo creo que la justicia de dios es mejor que la justicia de los hombres muchas veces y yo de mi parte estoy feliz que haya sido así porque pues yo este en mi vida he tratado de ser este bien transparente sí yo inclusive un tipo que manejaba mucho dinero de buquis del vestuario y de varias cosas y en mi vida yo les tomé un centavo que fuera mío o sea que no fuera mío o sea el problema es si ya quedó arreglado ya ustedes pueden continuar sin problema sin problema ya se llevó ya nada más la la semana que viene va a ser cuestión de redactar los documentos para dejarlos cerrado totalmente que no haya ninguna ninguna rendija donde esta persona pretende en un futuro este tratar de tener un beneficio económico eso fue por la parte de BKS que se habían firmado sí desgraciadamente desgraciadamente esta persona es muy viva y metió una cláusula mencionando a los buquis y nosotros pues no no vimos esa parte lo que llaman el fine printing no las letritas chiquitas no tenía nada que ver ahí no nada ni marco ni nada no nada no tiene nada que ver no tiene que ver si de hecho bueno pues esto se va a frenar y ya chiquita te volvió a sonreír la vida sí digo nunca te ha ido mal sinceramente no no pero ahora pues fue un golpe muy bonito sí fue la verdad es un milagro esto yo yo lo clasifico como un milagro no que siete personas estén con un mismo sentir haciendo vibrar las corazones de 75 mil o 70 mil personas en estadios a la vez pues se me hace un milagro no pues esperen cosas muy maravillosas porque esto no ha terminado todavía claro aunque no se puede decir mucho pero todavía no ha terminado todavía no ha terminado no no y pues les quisiera dejar hay por ejemplo de este primer engagement que tenemos hay seis fechas todavía y las tiene que manejar bien 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 inteligente hay seis fechas más en Estados Unidos no es este no está no está fijado un lugar sí o sea pueden ser en México en el centro de Sudamérica lo que sí es que en México es inminente ya hay un adelanto por ahí alguien me dijo tú firmaste por 15 fechas sí por 15 fechas es por eso que faltan seis por eso faltan seis no hasta dónde va a llegar esto que el gente no me lo preguntase pero yo creo que hasta la buena voluntad de nosotros y que Dios nos lo permita no yo no no quiero ni decir que va a durar mucho ni decir que va a durar poco pero creo que las cosas me gustó algo que comentó marco dijo vamos a llegar a un punto y vamos a llegar a esa meta y después de esa meta pues a ver qué más hay y vamos a como que él va muy al día al día con día no es lo que está mirando tan han retirado sí yo creo que es bueno es buena técnica no se está presionando sí no se está estresando lo está disfrutando no razón exacto de verdad te felicito y felicito a todos los buquis ya que hayan a quien haya organizado todo esto porque me imagino que hay mucha gente atrás que nosotros no sabemos para organizar todo este monstruote y y que empezó pues medio de cotorreo medio cotorreo fíjate hasta dónde llegó sí no pues tremendo muchísimas felicidades sí gracias gracias esperemos que no sean no sean solamente 15 fechas sino que vas a firmar otro contratito hermano por otros por otros 15 no sé si no hay muchos lugares en méxico sí sí no nada más está monterrey guadalajara y la ciudad de méxico y morela no hay tantos lugares importantes no manito bueno un placer que dios te bendiga me los bendiga a todos y y pues cuídense mucho ámense mucho para que puedan amar a los demás muchísimas gracias a todos les mandamos un abrazo enorme y nos vemos el próximo dominguito ánimo